vendrá en cualquier momento quinto evento de la cartilla rompa un fila porque arranca en el hándicap vicente prescoda brinca en la punta extora y la parte de afuera rápido y furioso y don daniela va demostrando buena velocidad don daniela está pegando cuerpo y medio rápido y furioso se coloca afuera un cuerpo está corriendo toronto bosa en el cuarto está corriendo don manuel adentro está avanzando a estar y la parte de afuera es para panamá clipper restan ya los últimos a 650 la punta la mantiene don daniela mantiene un cuerpo contra rápido y furioso en la parte de afuera está avanzando don manuel de cuarto panamá clipper adentro corriendo toronto bosa se va acercando en la parte de afuera en el medio corriendo a estar y en la recta queda dividiendo el hándicap vicente presco la punta la va doblegando don daniela lo ataca rápido y furioso por la parte de afuera en los últimos 250 don daniel vuelvo al palo por dentro toronto bosa afuera está corriendo el ejemplar don manuel y más arriba viene avanzando rognora en los últimos 150 dentro toronto vuelvo al palo en el segundo don daniela afuera rognora el 3 toronto bosa con luis arango el hándicap vicente presco gana toronto bosa segundo cerrado rognora la parte central de la cancha don manuel don daniela adentro con rápido y furioso el coronado va a trabajar culminando panamaclipa story será con doctor no